El proyecto busca sensibilizar a la población sobre los efectos en la salud del cambio climático, utilizando vídeos y animaciones proyectados en la sala de espera de los centros de salud para una comprensión clara de los riesgos y de cómo reducirlos. De ser un país, el sector sanitario sería el quinto más contaminante del mundo. Los fármacos y otros productos sanitarios, así como los traslados en vehículos que generan las consultas, tienen un gran peso en dicho impacto. El objetivo de nuestro proyecto es reducir la huella de carbono concienciando a pacientes y a profesionales sanitarios. En las pantallas ubicadas en las salas de espera en los centros de salud, se ofrecerán mensajes concisos sobre medioambiente y salud. Serán mensajes visualmente atractivos y basados en evidencia científica. La espera se usará mucho más corta, al mismo tiempo que os llevaréis consejos para cuidar vuestra salud y la del planeta. Se abordarán temas como la contaminación, la alimentación o el uso de medicamentos. También concienciaremos a los equipos de atención primaria para que nuestros centros de salud sean más sostenibles. Este proyecto beneficiará a los profesionales sanitarios al aumentar su sensibilización y la de los usuarios sobre el impacto de la crisis climática en la salud. Al integrar un enfoque de salud planetaria en las consultas, podrán mejorar la atención a los pacientes, promoviendo un uso más racional del sistema sanitario que cuide tanto la salud humana como la del planeta. Este proyecto no solo va a informar, sino también va a empoderar a cada uno de los otros para tomar decisiones más saludables y respetuosas con el medioambiente. Vota por nuestra idea y construyamos juntos un futuro más sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!